Bien, pues aquí seguimos en directo cuando son la 1 y 35 minutos de la mañana en Puerto Llano en La Onda. También se lo hemos anunciado la primera parte del magazine, que iban a estar con nosotros, bueno, nuestro compañero Roberto García Minguillán. Bienvenido. Hola, buenos días. Un placer es nuestro sin duda. Hombre, bueno, muchas gracias Roberto. Y también al padre Manuel García, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Roberto, yo creo que tú que sabes muchísimo más de este tema, creo que nos debes plantear de qué va a ir esta entrevista. Bueno, pues como todos sabrán, si no, ya se lo decimos nosotros, el día 14, jueves 14 de febrero, es la festividad de San Juan Bautista de la Concepción, un santo muy importante. El escritor ascético y místico más importante del siglo de oro, paisano nuestro, natural de Almodóvar del Campo, que fundó un total de 19 conventos, 19 casas, una de ellas de monjas. Y bueno, pues está muy vinculado lógicamente a la provincia, al nacer en Almodóvar del Campo, pero además fundó diferentes casas, conventos, por ejemplo, en Valdepeña, donde comenzó la reforma de la Orden Trinitaria. Quiere decir que fue el reformador de la Orden Trinitaria. También fundó en La Solana, fue predicador mayor en Membrilla, fundó también en Socuellamos. ¿Sabes en qué pueblo, por ejemplo, también fundó? En Villanueva de los Infantes, en tu pueblo, y la verdad que es un santo muy, pero como importante, muy querido, no solo en su pueblo de Almodóvar del Campo, sino en toda la provincia. En toda la provincia, también en Villanueva de los Infantes, sé que hay una gran devoción al santo reformador, nuestro santo paisano. Y bueno, pues ahora ya, los nueve días previos a la festividad, en Almodóvar lo que hacemos es, pues, hacer la novena, ¿no? Que es una ecualistía especial, donde, bueno, pues participan, bueno, vienen varios predicadores, y los cinco primeros días, el encargado de predicar esa novena es el padre Manuel García, muy querido, queridísimo en Almodóvar del Campo. Ya es una institución, la verdad, que todo el mundo lo quiere con locura. Un Almodóvar, un Almodóvar más. Padre, ¿qué le parece? No tiene labia aquí el niño. Un Almodóvar más, y bueno, la prueba de, vamos, por ejemplo, la prueba más fiaciente, sin duda, es que estos primeros días de novena, pues hay que decir que tenemos que ir bien tempranito, nos hace el padre Manuel de madrugar para ir a la novena, porque se llena. Va todo el pueblo, pues, a conocer más la figura de San Juan Bautista de la Concepción, que yo de aquí, pues, anima a todo el mundo a que lo siga, a que lo lean. Y a conocer una figura tan interesante. Pues, bueno, luego también era importante, me decías tú, la figura de los trinitarios. Por supuesto. Puede ser, pero aquí yo creo que el padre nos lo va a explicar mejor. Padre, bueno, para quien no lo sepa, los trinitarios, ¿quiénes eran o qué son? Una congregación, sí, religiosa. Que nos cuente un poquito la historia de los trinitarios. La Orden Trinitaria nace hace ocho siglos y fue ya fundada por San Juan de Mata. Y la gran visión de este santo, en esos años había mucha guerra, es decir, lo que son las guerras santas, estaban también ya las cruzadas. Y entonces San Juan de Mata vio cómo sufrían muchísima gente y que casi siempre los que ya sufrían eran los humildes, los pobres. Y entonces, por inspiración divina, fundó una orden que se llama Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. El lema nuestro es dar gloria a Dios Trinidad rescatando a los cautivos. ¿De qué forma? Pues durante estos ocho siglos había muchos trinitarios, muchos trinitarios que han sido capaces de entregar su vida rescatando a muchos presos cautivos. En especial en aquellos presos que podían perder su fe. Entre ellos podemos destacar a Miguel de Cervantes, es decir, que fue rescatado y gracias a él, dentro del Quijote, él hace referencia al mismo fraile que lo rescató. Y durante los ocho siglos, bueno, siempre ha habido una opción preferencial por los pobres, por los excluidos. Y actualmente la obra del amor trinitario, pues sigue actuando en albergues, comedores sociales, casas de acogida, incluso dentro de las prisiones. Claro, pero no nos encerramos ahí, sino que salimos mucho más allá. Es decir, estamos presentes en muchos lugares, por ejemplo en Siria, Marruecos, India, donde el ser humano sufre persecución. Pero no solamente la persecución religiosa, sino también gente que son explotadas. Y los trinitarios, pues estamos ahí presentes para poder rescatar primero el espíritu y luego el cuerpo de esa persona. Es decir, es una misión muy gratificante y que incluso nuestro santo Juan Bautista de la Concepción tenía en mente que cuando la reforma trinitaria estuviera ya en pleno, en flor, los mismos trinitarios salieran de sus conventos para poder rescatar a los cautivos. Es decir, es una obra muy bonita, muy bonita. Menuda historia, Roberto. La verdad que sí, sobre todo el ejemplo que sigue hoy en día tan vigente con gracia a los trinitarios. De hecho, hay que decir que el padre Manuel en la actualidad ha estado unos años en el compre, en este caso en el santuario de la Región de la Cabeza. Y ahora está en Algeciras, en la cárcel está. Entonces, bueno, pues qué mejor que él para que nos cuente un poquito la experiencia de lo que vive a diario. La experiencia, padre. Pues mira, llevo en Algeciras de este junio, me hicieron capellán del centro penitenciario Botafuegos. Y la verdad que es un sitio, digamos, mágico, súper entrañable, porque mucha gente cree que dentro de la prisión solamente hay desechos humanos. Es decir, gente que ha sufrido y gente también mala, ¿no? Estamos hablando de delincuentes, pero nos olvidamos muchas veces que esa gente son personas y que son personas que están ahí no solamente porque hayan hecho algo malo, sino porque la sociedad, porque la familia, porque su entorno le ha ayudado a estar ahí, ¿no? Entonces, son personas que sufren mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno entra dentro de una cárcel, ayer no tiene ni teléfono, ni internet, ni WhatsApp, ni Facebook, ni televisión. Estás solo. Y las primeras semanas, pues bueno, pues te escriben, amigos, la familia, pero cuando pasa un mes... Se te va olvidando, ¿no? Tú estás ahí, tú estás ahí y ahí estás solo, solo, abandonado por completo. Y cuando van pasando ya los meses y ves que no tienes a nadie, uno en lo que menos piensa es en Dios. Pero cuando se mete uno en una crisis existencial, ahí es donde entra la fe. ¿Por qué? Porque descubren que más allá del sufrimiento, uno puede ser ya feliz. Y ante el pensamiento de la sociedad, que son ya escombros, que son ya basura, es decir, hay una persona que dice, yo creo en ti. Y ese es el Señor. Y los trinitarios estamos en medio de ese mundo para hacer ver que si ellos se agarran a su fe, pueden romper muchas cadenas. Que la libertad no es solamente estar fuera en la calle. Es decir, hoy día se habla mucho de los presos que están encerrados, pero cuánta gente en nuestra sociedad vive presa, lo tiene todo, y están deprimidos, con enfermedades, amargados. Y cuánto interno dentro de una prisión, tras descubrir la figura de Cristo, pues oye, dicen esto, a mí la cárcel me ha dado la vida. Y si yo no entro dentro de una prisión, ¿qué sería de mí? Yo he estado a punto de perder a mi padre, a mi madre, a mis hijos, por culpa de la droga, o del alcohol, o de muchas cosas, etc. Y el Señor, decirlo entre comillas, para que mucha gente no lo malinterprete, el Señor me ha metido aquí para abrirme los ojos. Y me ha metido aquí para verme que tengo a una mujer y unos niños que me quieren con locura y que están hoy día sufriendo por mí. Es decir, para un interno, es decir, el dolor de ver a su madre llorando impotente es lo peor que puede tener. Es como cuando la Virgen María estaba al pie de la cruz, no podía hacer nada. Bueno, pues cuántas madres hoy día sufren infiernos horrorosos al ver a su hijo dentro de una cárcel. Y yo digo algo, que todos merecemos una oportunidad, pero no solamente una, dos, tres, cinco y seis. Nos olvidamos que somos personas y que tenemos derecho de fallar. Somos personas, no somos santos, caminamos para ser santos, pero somos personas. Y que Dios nos libre de arzar la mano y decir, tú has hecho esto, porque quizás mañana tú lo puedes hacer. Entonces, yo creo que la orden trinitaria es esa mano de Dios que se mete dentro de la prisión para decir, oye, este es el tiempo en que tú tienes primero para recuperarte, ¿vale? Y para demostrar, no solamente a mí, ni a ti, sino al mundo, que tú puedes ser otra persona. Y por desgracia, pues hoy todo el mundo habla. Entonces, yo siempre le digo a todos los presos, mira, las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántas promesas habéis hecho a vuestras mujeres, a vuestra madre, a vuestro hijo? Ni una cerveza más. Y al final uno toma una cerveza, dos y tres, y se emborracha. La droga, yo controlo, pero llega uno con una rayita, tómate esto, y al final te vemos tirado en la calle. Digo, pues este es el tiempo no para demostrar con palabras de que yo puedo, sino con hechos. Que cuando uno salga de la prisión, no tenga que decirle ni a su mujer, ni a su madre, te prometo esto. No, sino prometer con los hechos, que eres otra persona, y que lo peor del ser humano es que nos agarramos a felicidades momentáneas. Me drogo y estoy muy bien. Tengo un gran problema, me tomo esto, y genial. Pero al cabo de cierto tiempo, tú ves que esa felicidad dentro de ti no existe, estás enganchado. Y la orden trinitaria, pues lo que intenta es desenganchar a toda esta gente. Entonces, casi todas las comunidades, existe algún fraile que es el capellán del centro penitenciario del lugar. Por ejemplo, aquí en Ciudad Real, el superior de la comunidad de Bar de Peñas, el padre Vicente, es el que va a la cárcel. Y aparte, no todos los frailes trinitarios tienen que ir a la prisión. Hay sitios donde se puede liberar, por ejemplo, desde un comedor social o desde Cáritas. Hay muchos trinitarios que hoy están ya trabajando en la Fundación Prolibertas, que es una fundación de la orden trinitaria con casa de acogida, donde se le abre la puerta a aquella gente excluida, que cuando sale de la cárcel, pues no tiene sitio. ¿Por qué? Porque su misma familia le han cerrado las puertas. Porque date cuenta de que una mujer con cinco o seis niños, sale su esposo, dice, ¿a quién voy yo a meter dentro de mi casa? ¿No? Entonces, la orden dice, bueno, el mundo no cree en ti, pero nosotros ti, ¿sí? Y te damos la posibilidad para que estés con nosotros cinco meses o un año, pero claro, con nosotros no es tan solamente para echar cinco horas, sino le hacemos cursos para que puedan reinsertarse dentro de la sociedad. Curso de cocina, de carpintería, talleres, etcétera, ¿no? Y durante ese tiempo es también un tiempo para que la familia vea, pues, que esa persona, pues, ha dado lo que es un cambio, ¿no? Un giro. ¿Usted recuerda el primer día en la prisión, cuando entró a la prisión? Porque supongo que muchos presos al principio tendrían la fe, a lo mejor olvidada, por todo lo que les había tocado pasar. No sé si estuvo bien acogido al principio o eran reticentes a alcanzar la fe. Pues mira, yo entré cuando cumplí 18 años y fue un día terrible. Yo nunca había entrado dentro de la cárcel, entonces entré junto con un hermano mío trinitario y me llevó al módulo más peligroso. Entonces yo era joven y cuando veía a esos tíos con tantos tatuajes, con tantos músculos, pues, claro, pues digo, madre mía, estos se me echan encima mía, ¿no? Y ese fraile, pues, de pronto me deja solo. Entonces yo… Él se va. Se va para hacer dos o tres confesiones y yo me quedo solo allí. Digo, pues, tierra, trágame. Entonces, los internos son muy listos, entonces te huelen el miedo. Entonces cuando una persona entra dentro de la cárcel y es su día primero, pues, te huelen. Entonces van todos a ti, dicen tú quién eres, etcétera. Pero cuando dices, oye, que yo soy cura o que yo soy fraile trinitario, etcétera, entonces comienza un gran respeto. Un gran respeto. Hay muchos que no son creyentes, que son ateos, agnósticos, y nos respetan y nos quieren muchísimo. Y es algo muy curioso que internos que nunca se han pensado nada con la religión, ¿no? Cuando te ven que vas un día y otro día y otro día, ellos mismos dicen, ¿y tú aquí por qué? Si aquí… ¿Y usted qué contesta? ¿Eh? ¿Usted qué contesta cuando le dicen, tú aquí por qué? Yo no digo nada. Digo, yo vengo aquí a estar con vosotros. Yo ni le llevo la cruz, ni le predico. Es decir, yo tengo horas donde sí que digo misa adentro, ¿no? Es decir, pero yo digo, yo vengo aquí a estar por ti. Pero tú sabes lo que yo he hecho. Digo, a mí no me interesa. Yo estoy aquí por ti. Y ahí es cuando ellos ya se abren y comienzan a contarte su historia. Y es algo muy curioso que cuando llevas un día, dos y tres y cinco y seis hablando con un chico, pues te sorprende diciendo, padre, apúntame para la misa. Este y lo otro, que yo quiero ir a misa, ¿no? Y luego ves como cuando le hablas y le explicas la palabra de Dios en plan muy sencillo, ¿no? Ves como a esos tíos fuertes con músculos se le caen un par de lacrimones y dicen, pero qué desgraciado he sido yo, ¿no? Es decir, qué desgraciado. Es decir, gracias al Evangelio, pues me estoy dando cuenta que he hecho mucho daño y que yo me estoy matando. Es decir, matando, ¿no? Entonces, yo creo que la cárcel es un sitio también para poder encontrar a Dios. Roberto. Pues la verdad es que estremezadora, ¿no? Claro, ¿qué decimos ahora? Y vamos a seguir hablando de San Juan Bautista. Claro, decían, bueno, padre, ¿cómo, cómo, bueno, esa novena, pues cómo, no sé si ha tenido un hilo conductor, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo esta novena? Bueno. Sabemos que ahí está dictado para niños, luego también para los enfermos. Yo vengo cinco días, aquí solamente, no, vengo cuatro días. Sí, bueno, del martes hasta el viernes. Exactamente. Sí, cuatro días. Cuatro. Entonces, bueno, pues los tres días primeros son dedicados para los niños y la verdad que es una gozada, porque los niños manchegos me encantan mucho porque son muy silenciosos, pero cuando llego yo... ¿Usted cree, padre, que son silenciosos? En misa sí. En Andalucía no. En Andalucía están sentados, levantan las piernas, estilo otro, para ahí y para acá, chillan y todo, pero aquí en misa están todos calladísimos, ¿no? Pero cuando llego yo ya están todos cantando, tocando las palmas, etcétera, ¿no? Y es algo muy curioso como la iglesia está rebosante de gente, en bote, en bote. Es decir, ayer pues tuvimos de misa una hora y cinco minutos y la verdad que es que la gente quería más, más. Digo, más misa, chiquillos, si ya llamo aquí una hora, etcétera, ¿no? Pero creo que los niños están aprendiendo mucho. Están aprendiendo mucho porque están viendo, ¿no?, a un santo entre nubes. Que es que hoy día nuestro gran pecado es que convertimos la fe, la religión, en algo de superhéroes. Y los santos fueron como nosotros, y sufrieron, y cayeron, y se pelearon, y le pegaron, etcétera, ¿no? Y cuando ellos ven que ese hombre vivió aquí en su tierra, que conocían a sus padres, a su familia, etcétera, pues se hace en un santo muy raro. Más mundano, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que todos podemos ir del cielo, es decir, pero claro, hace falta negar nuestros intereses para coger los intereses de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos cuesta es el perdón, el amor, la caridad, la verdad, que si uno lo piensa, son valores evangélicos, pero son también humanos. Por cierto, ayer el Padre Manuel, en esa novena, dijo que San Juan Bautista de la Concepción era abogado de los enfermos de cáncer. Cuéntanos también eso. Es algo muy curioso porque a este santo le ha pedido mucha gente, mucha gente, etcétera, ¿no? Hasta que un día descubrí en una lámina del siglo XVIII, ¿no? Ponía, venerable Juan Bautista de la Concepción, abogado de tal, 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 tal. Y había una palabra que, claro, que no sabía lo que era. Entonces, me fui para otro raíz y le digo, ¿aquí qué dice? Dice, abogado contra el cáncer. Contra el cáncer. Bueno, pues yo lo dejé pasar así, ¿no? Hasta que hace dos o tres meses, pues yo le estoy diciendo a mucha gente que sufre, ¿no? Digo, toma la estampita de este santo. Digo, tú le rezas, tú le pides y ya está. Y escucho los testimonios de la gente. Dice, oye, Padre, pues yo estaba en una depresión tan profunda y por llevar a este santo y por esto ya pedirle como que me siento con más fuerza. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Milagro? No sabemos. Pero es que muchas veces cuando una persona sufre, se agarra a un clavo ardiente. Yo soy muy devoto de un santo paisano tuyo, que no es santo. No sabes cómo se llama. No sé, a ver. Tuvo 40 años en cama. ¿Santo Tomás? No. Venerable Tomás de la Virgen. Y ayer Infante lo quiere mucho, 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 mucho. Y yo a él le pido mucho también. Pero sí que es verdad que San Juan Bautista, con el tema de las enfermedades, es muy cercano a mucha gente. Porque es que cuando uno lee su vida, es que el político estaba siempre malo. Estaba siempre malo y nunca se quejaba. Y lo operaron de cuerpo abierto, sin anestesia. Así, directamente, ¿no? Directamente. Sin anestesia. Es decir, y según nos cuenta él, dice que, claro, decía, aquí me muero. Pero se agarró al Señor y pues siguió viviendo. Pero claro, murió con 51 años y murió a causa de las calenturas, de la siebre y de los sacrificios que le hacía. Entonces, yo digo muchas veces, nosotros no estamos quejando por pequeñas enfermedades que son tonterías. Y luego estamos viendo enfermedades gordas y problemáticas, que es para decirle a Dios, muchas gracias por no darme esto, ¿no? Etcétera. Y es un santo que a todos los que sufren alguna enfermedad, algo le da. De fortaleza, de paciencia, de alegría. O sea, algo muy curioso es que cuando yo voy para verlo, allí en Córdoba, siempre me encuentro cartas. Es decir, cartas de niños, de gente ya mayor, que le piden, ¿no? Que le piden, ¿no? Y el otro día, dentro de la cárcel, le hablé a todos los presos de San Juan Bautista. Y digo, hacedle alguna carta. Que yo ya cuando vaya, pues yo le escribo. Digo, oye, pero no pones cosas feas, pones cosas buenas, ¿no? Y me dieron cinco o seis cartas y cuando me las dieron, digo, voy a ver lo que pone. A ver lo que pone. Y, ojo, me di cuenta de algo. Y es que todos pedimos para nosotros. Y los presos no pedían nada para ellos. Pedían para sus hijos. Para las familias. Dice, yo aquí no los controlo, no los veo, no los llamo. Dice, pero tú que estás allá arriba en el cielo, pues bendice a mi mujer, a mi madre, a mis hijos, que no le pase nada. Digo, esa es la fe más sincera. Es decir, no pedir para nosotros. Porque al final nosotros estamos bien. Pero hay a mejor gente que lo estará pasando. Ya esto mucho peor. Pues bueno, nos está diciendo Maribel que nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda solamente un minuto. Así que yo lo quiero aprovechar para darle las gracias a usted, Padre, por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que el testimonio nos ha dejado también mudos. Nos ha tocado el corazón también. A Roberto García Minguillán y a mí. Y recorda que el 14 es San Juan Bautista, Día de los Enamorados. Y que él nos enseña también a enamorarse de Dios. Y además este año celebramos el segundo centenario de la beatificación de San Juan Bautista a la Concepción. Estamos de fiesta. Pues dicho esto, les tenemos que decir que hasta mañana a las doce y media aquí en Portoñano La Onda. Hasta luego. Sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias.